Hola gente, muy buenas amigos, amigas, espero que estén bien, acá estamos con otro pack de ROMs para el emulador Final Burr Neo, de acuerdo, a través de RetroArch Entonces gente, este pack va a ser un pack de ROM especial, también, al igual que el anterior que les había compartido, que era del Street Fighter Y bueno, en esta ocasión, como pueden ver, se trata de otro juego de lucha, también muy famoso y conocido, The King of Fighters Acá tenemos en total 12, 12 juegos, como pueden ver, están todos los King of Fighters del... bueno, acá pueden verlo, ¿no? 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003 Pero fíjense acá, por ejemplo, en 2002, les agregué también este bugle, esto no va a ser común, ¿eh? No lo suelo compartir por el tema de que estos bugles o los hacks, porque realmente, mientras funcione, por ejemplo, la ROM principal, la ROM base Los demás, bueno, este, si conoce algún bugle o algún hack, bueno, se lo descargará por su cuenta, ¿no? O de última, me lo piden, ¿no? En los comentarios, qué sé yo Si ve que hay un bugle, un juego así de estos, bugle o hack, que como no es una ROM padre, ¿no? Una ROM base, este, y ven que no está en el pack, como es lógico, tranquilamente la pueden dejar en los comentarios Y yo la tengo compilada, la llego a tener compilada acá, por supuesto se las paso, ¿no? Este, pero bueno, en esta ocasión, este juego me lo han pedido varias personas Mis tutoriales de MAME, que ya están acá en mi canal, bueno, para aquel que no sepa, tengo varios tutoriales sobre el emulador MAME Me lo han pedido varias personas, bueno, y me han dicho que este juego no le funciona, que está muy bueno y qué sé yo Así que, bueno, como sé que hay muchas personas que quizás les interese, acá se las voy a compartir también Se trata del King of Fate 2002, ¿no? Es como el original, pero Magic Plus 2, pone ahí Acá se los agrego y como es lógico, funciona al 100%, así que Y bueno, también les agregué este, ¿no? El SNK vs Capcom, que es peleadores del King of Fate Contra los del Street Fighter Este, en realidad, ya se los compartí en el pack anterior de Street Fighter Pero a lo mejor hay alguien que, qué sé yo, de repente no se descargó el pack de Street Fighter Pero le interesa el pack de King of Fate Entonces, bueno, por eso se lo agregué acá Obviamente, si te descargaste el de Street Fighter, esta ROM la vas a eliminar, ¿no? Del pack, esta primera, SNK La ROM se llama, acá pueden ver, ¿no? Ahí se las voy a marcar con el mouse Ahí, fíjense que la ROM se llama sbc.zip Esa es la ROM De todas formas, como ya saben, en el pack siempre les comparto un blog de nota, un txt En el cual van, ¿no? Todos los nombres originales de cada arcade, de cada ROM, con su nombre en clave Eso ya lo saben Te vuelvo a repetir Para aquellos que no sepan En la descripción del video, de este video Les voy a dejar un enlace al primer video que hice En el cual es de configuración y de recomendación del emulador FinalBorneo Entonces, aquel que no lo conozca, ¿eh? Puede ir a ese primer video Les voy a dejar en la descripción de este video Ahí se pueden enterar un poco más Esto es simplemente pack de ROM, ¿de acuerdo? Entonces, este, bueno No lo vamos a iniciar Ya lo iniciamos en el pack anterior Ya sabemos que funciona Vamos a obviarlo Vamos a saltarlo Vamos a pasar directamente al Kinovite 94 Hasta el 2003 Lo que sí les recomiendo Lo que sí les voy a recomendar Es que mantengan Apretado el Star ¿No? En estos juegos del Kinovite 94 Vayan a Setting Up ¿No? Ahí donde estoy marcando ahora De Soft Deep Seleccionan el juego Kinovite 94 En este caso Y este no sé Pero a ver Sí Los juegos del Kinovite 94 Por default Todos, ¿no? Por default Vienen desactivado El tema de la sangre O sea que Sería conveniente Que, bueno Que lo pongan Que lo activen, ¿no? Este Y bueno Si quieren Pueden ponerle El español O bueno Dejarlo en inglés Eso ya les gusta a cada uno Pero ya les aviso Que los juegos del Kinovite 94 Vienen todos Con la sangre desactivada Vamos hacia atrás Le damos a Decid Con el A Seleccionamos, ¿no? Con el botón C Vamos hacia atrás Vamos a elegir ahí Cualquiera Es un pequeño gameplay Simplemente Como ya saben Para que vean Que esto funciona Y para que vean Que juego es, ¿no? Bueno Para mostrárselo, ¿no? Simplemente Ajá, mira A mí se la especial Ok Bueno, listo, gente Vamos a pasar entonces Al siguiente Ahí vemos que Funciona lo más bien El primer Kinovite ¿Eh? El 94 El primer Kinovite De todos Vamos a pasar El 95 Ven, por ejemplo En este también Mantienen Estar apretado Hasta entrar A la pantalla de BIOS Igual Es un par de segunditos Nomás Que les toma Ven que ahí dice Blood Sangre El color de la sangre ¿Eh? Por ahora Por ahora Muere Río Sakasaki Claro Lo que pasa es que Este, por ejemplo Este Kinovite Claro, como es de los primeros No tiene ese salto Que haces para abajo Y para arriba Y salta más alto Este tiene el salto normal Nomás Muy bien Vamos a probar entonces El 96 De Kinovite 96 Bueno, la verdad es que Mis juegos Mis Kinovite Favoritos Son En primer lugar El 98 El 98 El 99 El 2000 Son de mi favorito Bueno, el 97 Por supuesto Lo jugué muchísimo Ah, acá sí Acá ya tiene el salto ese Fíjense Que deja como un destello Estoy haciendo hacia abajo Y arriba Ahí, por fin Quería ver Quería engancharle uno Muy bien Vamos a pasar al 97 Juegazo Ya a partir de acá Ya a partir de este 97 El Kinovite 97 Bueno, acá estamos con el Kinovite 97 Juegazo Vamos a ir a Advance Blumari Por supuesto Bueno Mi personaje favorito De este juego Acá se pueden hacer trucos Para sacar a los poseídos Por ejemplo Tenía que mantener el Star ¿No? No me acuerdo bien ahora Cómo era Pero tenía que mantener el Star Hace muchas veces El izquierda y derecha Y apretar Una combinación de botones Después lo mismo Pero hacer abajo arriba Creo O un semicírculo O un círculo entero No lo recuerdo Para sacar todos los personajes Sé que eran tres Tres trucos que había que meter Para sacar a todos Ahí tenés Siete en su Eh Muere gusano Y bueno De Kinovite 98 Juegazo Para mí el mejor Kinovite Y esta intro Si no la recordaré Las de lucha Que habré hecho Con este La de dobles Que habré hecho Con este Kinovite Muy fan De jugar ahí Con las mujeres Con las luchadoras Con las luchonas Muy fan No Muy fan De Blue Mary En serio Otra peleadora Tremenda Esos combos Me encantan Me encantan Hacer esos combos Ah Casi la garra Bueno Ahora si 99 Pequeño gameplay Ahí Vemos que funcionan Perfectamente Ya a partir del 2001 Un poco Le perdí la pista Al Kinovite Entonces No los tengo muy Eh Muy En claro A ver A es Leona Leona Ahí Este también Fuf Nos juntábamos En las casas De cualquiera De los pibes De la escuela Se llenaba Y le dábamos Con todo A este Bueno A ver No Después podría sacarlo Acá lo Este Bueno Kinoviteer 2000 También Tremendo juegazo Vamos a adelantar Acá esto La pantallita verde Bueno Vanesa K No Todos personajes Z Kazumi Lleona Y Hace un Tiempo A lo Lejuego a esta A M Un 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 многие Un 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 Bueno y esos nervios estaban buenísimos 2001, King of Fighters 2001 Bueno después también hay un King of Fighters que se llama Neo Wave Que bueno acá lamentablemente no se puede emular En Final World Neo, tampoco se puede emular en MAME Si mal no recuerdo, porque ese juego, el Neo Wave The King of Fighters Neo Wave Es de la placa, pertenece a la placa Sammy Es una placa arcade como saben, de SEGA Bueno de SNK, Atomis Wave, si no me equivoco Sammy, Atomis Wave Claro, una entre SEGA y SNK Y no sé cómo vida hubo ahí Entonces ese juego no se puede emular en MAME Porque los juegos de Atomis Wave No, no se puede En MAME no se puede emular Acá está Kula Personaje que me encantaba Kula No, la verdad que no era De elegir mucho a Terry por ejemplo A Kyo, bueno Quizá Pero La mayoría de las personas elegían por ejemplo a Terry, no Kyo, todo personaje así Y entonces era muy fácil de ganarle Porque ya sabías, ¿no? Ya le tenía escalado Era un personaje que se lo elegía a todo el mundo Ya le tenía saludo Pero Mi Aquí Siempre Con Si Con He Por Ib haft In Ad Am No, faltó el nervio ahí Bueno, el siguiente es el 2002 Ahora vamos a probar también el Boss Leg Que si no me equivoco Trae más personajes Acá por ejemplo, fíjense que está acá Terry y Kyo Y hacia la izquierda no hay nada Bueno, esos personajes extra aparecen en el Boss Leg Aparecen ahí, a la izquierda Un juego con Iori primero Leona ¡Vamos! 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 y acá si mantenías un botón apretado ha sido un festejo diferente por ejemplo, si apretabas A, se reía si apretabas el B, ha sido otro festejo cuando ganan bueno acá vamos a probar entonces el B, ahora van a ver bueno ahí dice Magic Club 2 acá, fíjense, está Rugar poseído, Leona poseída, Kyo, Yashiro, Jeremy y Chris ¿eh? Casi se lo come Lo que tienen estos personajes es que son rapidísimos Estos poseídos son más rápidos que los normales Ay, qué pena Ay, qué pena otra vez Vamos a pasar al siguiente gente Y bueno, vamos a probar el último, el 2003 Esto sí, tanto el 2002 como el 2003 No lo he jugado bastante, no lo he jugado mucho Muy pocas veces Lo que no me gusta es que parece que los personajes se ven como muy pixelados Muy pixelados al verse tan chiquitos Vamos con Yuri primero Aprete el B Yuri primero, quería Ah, elegí bien, elegí bien No, se llegó Hizo el nervio Ahí, te cacheteó toda Por sinvergüenza Ay, como zafo Se me hace un poco más difícil hacer los nervios acá Los especiales Ahí tienen otro pack de ROM Para ir añadiendo a la colección A la biblioteca de juegos arcade Para el Final World Neo Espero que lo disfruten Espero que les venga bien este pack Así que nada gente Nos vemos en el siguiente pack de ROM